Sabiendo, primero, que poniendo más cabezas a pensar habrá más ideas y mejores, y segundo, sabiendo que poniendo a la gente que sufre de las consecuencias a pensar van a encontrar soluciones locales más adaptadas. Dentro de un sistema de innovación me pareciera el que ha contado, Antonio al principio. Bien, ¿dónde encontramos el problema aquí? Un problema típico, y es del que más estamos hablando hoy aquí, tiene que ver con la idea que hemos de lo que es un funcionario o una funcionaria. Que hemos asentado una cultura en la cual los funcionarios se parecen a este dibujo de forfe, ¿no? A la que, pues, con la impresión a quien no trabaja en la función pública, piensa que es la gente que vive muy bien, que tiene mucho clínico, toga mucho café, etc. No siempre ha sido así. Hubo una época en la que nos hacían estatuas, ¿eh? Bueno, en la que se quiera asentado, como podéis ver, le ha cambiado la ataración social. Por lo tanto, es una gente problemática. Ahora bien, yo mantengo la tesis y la defenderé ante quien quiera de que el funcionariado son sobre todo gentes con mucha gana de trabajar bien. De trabajar mucho y de trabajar bien. Las dos cosas. Además, no sé tanto, hace un mes encontré un estudio norteamericano, hay que decir, pero bueno, siempre va a aplicar ahí directamente, en el que habían medido cuántos se esforzaban trabajadores públicos y privados y se esforzaban más los públicos, más que los privados. Y la explicación que daba en el estudio era porque tiene mayor motivación intrínseca. Y esto casa con toda la teoría de la motivación. Todos sabemos que para que te, yo qué sé, si te digas a vender una marca de coches, por ejemplo, lo normal es que, bueno, te hayan que pagar más, ¿para qué hagas más? Porque tampoco lleva la vida en ello. O vender una marca de refresco. A mejorar el refresco. Bueno, pues si puede usar más o menos el trabajo, pero en la parte de la motivación va a ser extrínseca. Ahora viene que el objeto del trabajo público es algo que todos compartimos, todos deseamos mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Con lo cual es más probable que la motivación sea más intrínseca. Siendo esto un continuo y no un estado de cero. Más intrínseca en el caso del público, más extrínseca en el caso del privado. Y de hecho, en el caso del privado, están siempre la gente del Curios Humanos tratando de convencerte de que la empresa es tuya, de que tienes que vivirla, etc. Los funcionarios vienen a trabajar en una empresa que dice que es suya. Y que los objetivos los sufren y los mismos. Y además estamos hablando de un colectivo que ha tenido que superar pruebas para ganar a todo el resto, ya que todo el mundo quiere ser funcionario, eso dice. Con lo cual, tontos y tontanos, eso para empezar, ¿no? Entonces es un colectivo muy importante y muy interesante. ¿Qué le pasa a este colectivo? Que está en un contexto en el que no le dejan crecer, en el que le piden que se quede dentro del huevito. Ese es el problema. Tú quedate dentro del huevito, vas a vivir mejor, a estar calentito, y según vayas acumulando años, igual hasta vas ascendiendo por esa escala rara funcionarial y hasta cobras un poquito más. Sin embargo, hace ya bastantes años hicimos un evento en Segovia, hicimos un experimento de preguntar a ciudadanos, a empresarios, a políticos y a funcionarios, ¿qué le pedían en la creencia sobre la administración electrónica? Yo creo que valdría igual para el gobierno abierto. Y yo he muchas respuestas y ese puede ser un resúntimo. Lo que quería los funcionarios era que le tengan en cuenta, tanto de democratización interna. Antes hablábamos de participación hacia afuera, y se subía la edad, por ejemplo, la primera. Vivir mejor. Formar una red en torno a mi profesión. Si tú eres un técnico de agua, se me dan yo por tu valente, no tienes a ningún compañero como tú. Tienes que buscarte o proveedores o no sé qué para poder tener una red en torno a mi profesión. Ser apreciado en mi sociedad. Aportar más valor. Garantizar valores institucionales. Eso sí le importa al funcionario. Dice, mira, vas a cambiar todo, pero hay una cosa como la equidad, como la igualdad, como tal que no se puede tocar, ¿eh? Y son ellos los garantes, es muy importante. Comprar barreras institucionales. Su propia formación, infantilización. Y, la última, que me parece bastante interesante, conseguir ser orgulloso de ser un servidor de una sectora pública. Esto no cansa con la idea de Forza, ¿verdad? Pues parece que vivir mejor, me parece algo bueno para todo el mundo, vivir mejor no significa no trabajar. De hecho, hace poco, un grupo en torno a la blogosfera pública ha lanzado un compromiso que se hizo la primera parte, pero luego lo que tiene los manifiestos colaborativos es que son semulares, cuando todo el mundo se pone a evitar, entonces tiene mucho más puntos y más rollo, ¿no? Pero bueno, se hace como manifiesto del innovador o innovadora pública. En la que, además, se tiene que, que vosotros sois por ahí, cualquiera que se vea cerca de la administración pública pueda firmar. Se me acabe la charla, lo que tenéis que firmar es chocos. Con la idea de decir que hay gente dentro de la administración que no está en puestos formales de innovación, pero que está pensando en innovar. Entonces, contra viento y marea, y a veces contra, bueno, pensando contra las nuevas jerarquías, hay gente que lo está haciendo y consiguiendo. Y, bueno, digamos, ese ha muerto a un grupo para decir queremos hacerlo, queremos dar más valor a nuestros ciudadanos, queremos hacerlo siendo activos, no solamente aplicando la norma de siglas. Bien, ¿esto cómo se lleva a cabo, no? Entonces, algunas ideas. La primera idea es que os compréis este libro que acabo de publicar y me lo haré a eso. Yo ni os quiero hablar de mi libro, vamos. Un libro sobre intraemprendizaje público. En la que se habla de todo esto, se habla de que existe este fenómeno y de cómo se puede potenciar. Pero igual, a lo cual le he visto esta idea, no? Es que la solución puede estar en el interior. Y el primer cambio que hay que hacer es conseguir que los funcionarios y las funcionarias controlen menos y hagan más. Yo he estado en varias administraciones y hay grandes masas y cuanto más, antes de la organización más, grandes masas de trabajadores y trabajadoras públicas que se llegan a controlar. Por ejemplo, se contratan todas las empresas de fuera y ellos controlan que se hacen los trabajos. Bueno, he hecho una experiencia de decir a la gente que ha controlado, porque no la hacen nosotros. y disfrutar como, vamos, como eranos. Y le digo, es que la puedo hacer. Pues claro, yo que soy técnico en esa materia, me gusta más hacerlo que contratarlo fuera. Además, a mí tal vez se me hacen la chapuza, bueno, como el de la ciudad, pues yo creo que no hace mejor, sino que se haga más puntos y tal. Lo vemos gente deseando hacer. Pero para eso, entonces, se cambian muchas lógicas internas que a día de hoy llevan a controlar. Los controles internos son brutales. Yo he hecho a votar unos pocos, he vencido pocas veces, pero cada vez no se iba a vencer, ha sido maravilloso. Por ejemplo, una idea que he tratado de implantar es cambiar controles por gestorías. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, muchas veces, hay que hacer no sé qué. Entonces tú preparas un informe, lo envías a un departamento y te dice, no, está mal, no está faltando. Bueno, eso es control. gestoría, tengo que hacer mi gestoría para que le doy los papeles. Nunca me dice que está mal. Me dice, tú dame los papeles y yo me ocupo. Dice, ah, mira, me frazan información. Me va a pedir información para resolver. Y si tengo que hacerlo yo, me enseña cómo hacerlo. Eso es algo que parezca tan lógico. Es rarísimo las administraciones. Esto es lo que la local más que las generales. Porque igual da más flexibilidad. Lo mal es que hay un funcionario ahí que me quedó suficiente a decirte lo que está mal. Dice, pídeme la información para que esté bien. Adelántate, ayúdame. Yo te traigo las cosas y tú me las haces. Hay mucho que hacer ahí en torno a cambiar control por la actividad. Algunas serías que se están hablando de las cosas. Primero, democracia interna. No podemos estar defendiendo la democracia con la ciudadanía cuando dentro no se puede hacer nada. Segundo, el concepto de red. Administración de red. Colaboración entre instituciones, agentes externos, co-creación, etc. Capacitar a los funcionarios para que sean algo que no son hoy en día. Que tengan otras habilidades. Yo no sé si aún se siguen dando cursos de Word en las administraciones. Pero la gente sí. O sea, dejar de actuaría eso. Si la gente sabe Word, ¿para lo que hacen con el Word? No falta dar ningún curso. Dar otras habilidades. Antes ha estado aquí Luis, dice que hacen muchas cosas en redes sociales. Pues igual hay que hacer alguna cosa en redes sociales o en no sé con otras materias. O hay que ayudar a la gente a sentar ciudadanos con ellos para que les ayuden a cocorrear los servicios. O hay que ayudarles a pensar fuera de la caja o no sé. Pero ya vale, como siempre. Conocimiento abierto y muy importante pensar que no se debe cambiar la administración. Cada vez que hablamos de esto hay gente que le da miedo. Dicimos hay que abrir los datos. Dicen, pero no todos. Bueno, bien, vamos a ver que no se debe cambiar. Y para eso hay unos valores institucionales que yo creo que están bien y que se deben enriquecer los nuevos valores. La equidad es un valor que piensa en Jesús solo más por desgracia. En según qué sitio se puede desmontar la sanidad, por ejemplo, y una sanidad iniquitativa cuando es un valor de los primigenios de la administración. Equidad, legabilidad, pero también innovación, flexibilidad, cambio, riesgo, corresponsabilidad, etc. Y para esto solo hay una solución mágica en el interior del punto de vista que es la confianza radical. He traído esta foto porque dice mira mi madre que nunca se deja hacer fotos de las fotos que tengo. Y dice que esa señora me crió a mí y a mi hermana bajo un principio de confianza radical. Y la frase podría ser, aunque ella me hace frases, todo lo que hagas estará bien hecho. ¿Por qué? Porque eres mi hijo. Vale, pues yo propondría siendo tan radical las administraciones ahí en el frontispicio. Todo lo que hagas estará bien hecho. ¿Por qué? Porque la gente que trabaja ahí son personas adultas, no son niños, y lo que harán, tenemos que pensar que lo harán para hacer bien las cosas. ¿Se equivocarán? Sí. ¿Y tú? Anda que la gente que manda no se equivoca, ¿no? Se equivocarán, pero les van a ser comprometidos para aprender de ese error y para sacar algo positivo de aquello. Eso es lo que está faltando. Está faltando confianza. Al final no le hace nada porque hay de dejar hacer. Bueno, pues dejar de hacer y dejar de pensar. Claro, en este contexto ¿cómo queda el directivo público? Bueno, primero, en ese contexto igual habría demasiados cargos. Si ya la gente puede pensar, no falta tanta gente pensando arriba y decidiendo y viviendo mal, ¿no? Porque esos públicos siempre dicen que no duermen, que trabajan muchas horas. igual tendrían más tiempo libre y más ahorrarían algunos. Pero sí que les queda un papel. También el papel del líder público es el de estar proyectando el mantra. Esos principios que hemos dicho que hay que mantener, esos principios institucionales, esos valores, pues es el que tiene que estar en toda situación haciendo que se hagan adelante. Cuando hay certidumbre, cuando hay estrés, cuando hay problemas, no es fundamental, es decir, por ejemplo, decir confianza, me he dicho que vamos a decir confianza, atendremos. Y si sabe mal, si sabe mal, que tomar a calle soy yo, porque vosotros sois funcionarios y sois fijos, así que tranquilo. Creo que ese es el papel del dirigido público, el papel de los valores, de estar con el mantra. Bien, dicho de otra forma, si lo pintamos en un granibrama, yo lo pintaría así, ¿no? Si nos cargamos un poco la jerarquía, tampoco no la cargamos en todo, porque ya lo que hacemos es sobre un esquema que vería no jerárquico superponer una superestructura no jerárquica que funcione de otra manera. Esto nos permite seguir teniendo alguna administración y no una selva que hubiera dicho Antonio. Para eso lo tenemos que hacer. Todas las funciones hay que repartirlas a todo el mundo, en diferente grado. Se dice que todo el mundo tiene algo que hacer de estrategia, algo de coordinación, algo de gestión, algo de innovación y algo de operación. Seguramente, en la parte baja de la pirámide Jesús Guadalupe, Jesús Guadalupe, está muy tratando algo, ¿eh? En la parte baja de la pirámide habrá más operación y menos estrategia y en la parte alta habrá más estrategia y menos operación. Me parece muy importante los dos puntos. Primero, que abajo se pueda pensar y que sea vinculante ese pensamiento y que arriba se pueda trabajar también. Que la carrera no sea solamente en un limbo y que se piensa y nada más y que se toman grandes decisiones. De hecho, alguien recomendaba que los proyectos, que todo el mundo tenga menos un proyecto de... no importa, que sea de ser un tacán. Un proyecto que sea y sea de verdad, o sea, no que digas haga sí. ¡Gracias!